Hola, mi nombre es Sebastián Ruiz, voy a grabar el 24.3 de Retropez Listo, barrita, Lycan de 20 kilos 20 kilos, discos de 25 libras a cada lado, categoría Intermedio RX Sabe el control ¿Listo? ¿Listo? ¿Preparado? ¿Preparado? tres dos tres cuatro cinco seis diez ocho nueve diez respira tranquilo listo 3, 2, quieto, sale 1 2 3 4, respira ya, 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 respira listo, va 10 más 10 9 8 7, sigue 6, sigue 5 4 3 2, 1 más 1 respira 1 a 10 respira 5 sale suavecitos, va 1 2 3 4, listo, vamos por 8 8 8 esto, retira, sale para 8 o menos vamos, fuerte 8 7 6 5 4 3 2 1 5 respira respira respira, respira preparado sale Va Uno Dos Tres Cuatro Listo ya Respira Vamos por otras ocho Listo va Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Respira 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 Tranquilo Listo Preparado Bien Sale Uno Dos Tres Cuatro Listo Respira Vamos por siete Siete Va Siete Siete Seis Cinco Siete Cuatro Tres Dos Uno Suelta Respira Siete Lo Tres Uno Dos value Sievo Sieve Conte Tres Repite ese burpee Uno más, repítelo Repítelo porque tocaste la barra Repite un burpee Listo, ya Ahí Siete No vas a soltar la barra Siete Seis Cinco Cuatro Siende Dos, uno más Listo Bien Más siete Listo Preparado Sale Uno Dos Tres Salta bien Cuatro Respira Listo Respira, respira, respira Para arriba Va por dentro Abajo Seis Siende Cinco Cuatro Tres Tres Dos Uno Suelta Respira 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 Sale Uno Uno Saltar bien Dos Tres ¿Cuatro hiciste? Cuatro Bien, ya Vamos por otra seis Tres Tres Cinco Cuatro Tres Tres Dos Uno Suelta Listo Preparado Listo 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 Tendrás bien los codos Una Vale Dos Tres Una Siete Dos Cuatro No vas a soltar cada uno Siete Ocho Siete Tiende los codos Seis Cinco Cuatro Tiende Tres Dos 1